En la Salina aproximadamente a las 8 y 10 de la mañana a través de vías radial de la ambulancia que nosotros tenemos en Salina haciendo base nos informaron de un incidente de tránsito donde estaba involucrado un colectivo brasileño y una camioneta con una sola persona, nos habían dicho de inicio que eran dos pero era una sola persona. Aparentemente quien provoca el incidente es la camioneta que el conductor se encontraba alcoholizado en el momento que arribó la ambulancia no estaba el conductor, se había dado la fuga así que se asistió el conductor del colectivo porque solamente el colectivo tenía una sola persona y después pudimos encontrar, la ambulancia pudo encontrar al conductor de la camioneta que efectivamente estaba alcoholizado, fue revisado, se esperó a que arribara el personal policial y bueno quedó a cargo del personal policial. ¿El Omnibus venía desde Chile? Sí, aparentemente venía desde Chile, gracias a Dios venía solo normalmente a esa altura y los colectivos internacionales es raro que estén sin pasajeros pero bueno esta vez fue así, así que no hubo mayores lesiones.